¿Dónde estarás mi amor? Te estoy marcando, te estoy marcando Tantas horas mi amor, te estoy marcando Y no contestas mi corazón Quieres saber de ti mi amor ¿Dónde estarás? Quiero decirte mi amor Que yo te extraño y te recuerdo Quiero decirte mi amor Que yo te extraño y te recuerdo No necesitas de a mi lado Por eso yo me estoy marcando ¿Dónde estarás mi amor? Te estoy marcando, te estoy marcando ¿Dónde estarás mi amor? Te estoy marcando Y no contestas mi corazón Quieres saber de ti mi amor ¿Dónde estarás? Quiero decirte mi amor Que yo te extraño y te recuerdo Te necesitas de a mi lado Por eso yo me estoy marcando Por un sabor, por un sabor Luz de guerrero Luz de guerrero Luz de guerrero Luz de guerrero Luz de guerrero